Drogas, dinero y mujeres. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo narco. Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia. Descubre las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Prepárate para un viaje a las entrañas del crimen organizado. Mundo narco. Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio en el que semana a semana recorremos, develamos los secretos de la mafia. Hemos hablado ampliamente de diferentes capos de la droga, mexicanos, colombianos. Hemos hablado de Ismael Elmayo Zambada, de Joaquín El Chapo Guzmán, de Nery Narellano Félix, de Sandra Ávila Beltrán, también de Pablo Escobar, de Griselda Blanco. Si no ha escuchado estos episodios, bueno, pues suscríbase en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y iHab Radio para que les llegue la notificación y disfruten de estas aterradoras historias del mundo de Lampa. Bueno, pues vamos, bueno, primero quiero darle la más cordial bienvenida a mi querido amigo Jesús Lemus Barajas, autor de varios libros acerca de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial, porque vamos a tener hoy un episodio, mi querido Jesús, que la gente nos lo ha estado pidiendo y evidentemente no podía escaparse al análisis, entendimiento y escrutinio de este nuestro podcast. ¿Cómo estás? Gracias, querido José Luis, con el gusto de saludarte. Muy agradecido con esta posibilidad que me das para poder seguir platicando en el mundo narco de los secretos de la mafia, porque aquí hay buena información de la que no encuentran en ninguna otra parte y fundamental, este creo que es de los capítulos que tenemos que tener a mucha consideración sobre lo que está pasando con el caso que ya nos vas a decir de qué trata. Pues es que no podía escaparse el episodio, parecería que nos están poniendo las piezas sobre la mesa, los hechos para que podamos desmenuzarlos, estamos hablando, vamos a dejarlo como captura, entrega o traición de Ismael el Mayo Zambada. Ocurrió el pasado 25 de junio, de julio, perdón, finalmente fue detenido en el Paso, Texas, en un misterioso operativo en el que también estuvieron presentes uno de los hijos más notorios de Joaquín el Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, y varias versiones se han visto puestas, exhibidas en los medios de comunicación, mi querido Jesús, desde que Ismael el Mayo Zambada pudo haberse entregado por motivos de salud, quizás pactó con el gobierno de Estados Unidos, esa es la otra, fue traicionado por Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, o inclusive hubo un operativo de las autoridades estadounidenses para capturar a ambos capos, engañándolos para que llegaran hasta ese punto en el Paso, Texas. Vámonos, ahora sí que te doy la palabra a ti para que podamos ir avanzando en este tema, pero estoy convencido que va a ser uno de los mejores episodios que tengamos en este podcast, porque es un tema reciente, no lo veíamos venir, nosotros hemos dicho de manera enfática que la caída del Mayo Zambada no iba a ocurrir, es decir, que él iba a morir prácticamente en la línea de fuego, quizás en la Sierra de Durango o en Sinaloa, pero vemos que esto dio un giro completamente y nos encontramos ahora con un capo, el capo, el capo, por antonomasia en Estados Unidos, que probablemente hable muchas cosas y revele y desvele qué está pasando en el cartel de Sinaloa, los implicados, los socios, bueno, es un tema larguísimo, te cedo la palabra, mi querido Jesús. Gracias, querido José Luis. Mira, pues tenemos que agarrar la madeja de cualquiera de los hilos que se asoman y creo que el primero que se asoma a considerar, aquí en México hay una vorágine informativa que si el gobierno de México, fíjate, el gobierno de México pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que explique. El gobierno de México, con toda su inteligencia, no ha sido capaz de poder establecer hasta este momento ni siquiera de dónde salió el avión, ni siquiera cuál era el avión, mucho menos quién lo tripulaba, cuál ruta de vuelo llevaba, quiénes viajaban a bordo. O sea, tenemos una crisis informativa en México, pareciera ser. Sin embargo, yo quiero pensar que lo que dice el gobierno mexicano, jugando leal, yo no sé qué es lo que pasó, que nos explique Estados Unidos, es una forma muy inteligente, muy sutil del presidente López Obrador de sacar las manos, de sacar las manos del juego porque no quiere de ninguna forma que en el cartel de Sinaloa se considere siquiera la posibilidad de que el gobierno mexicano tuvo participación en la operación. Acuérdate que el presidente López Obrador está señalado de tener una relación de corrupción con el cartel de Sinaloa. Y por eso el presidente, obviamente, con esa relación, él está diciendo que nos explique Estados Unidos como diciéndole a sus amigos del cartel de Sinaloa, nosotros ni siquiera sabemos cómo fue la operación, por lo tanto nosotros no tuvimos nada que ver. Ese es el primer punto que tenemos que considerar. Segundo punto, yo creo que tenemos que decir, mi querido José Luis, como lo hemos señalado aquí, pues que el Mayo Zambada era un agente de la DEA, es un agente de la DEA, trabaja con la DEA desde hace muchísimos años, así como lo trabajaba el Vicentillo, su hijo. Entonces, no tendría caso pensar en una captura, en una entrega. Pero, oye, y lo voy a ir planteándolo sobre la mesa para que sobre eso vayamos agarrando el tema. Yo no me imagino a un viejo lobo de mar, a uno de los viejos, más viejos del narcotráfico, que por algo llegó hasta donde está, creó un imperio como el del cártel de Sinaloa, que ha podido sobrevivir más allá del Chapo Guzmán, más allá de Rafael Caro Quintero, a la dirigencia del cártel de Sinaloa, no me lo imagino siendo emboscado, y disculpa que lo diga de esa forma, por un muchachito, ¿sí? Sí. Como es Joaquín Guzmán López. No me lo imagino al Mayo Zambada subiéndose a una aeronave que no conocía, no me lo imagino yendo a una reunión sin equipo de seguridad, no me lo imagino diciendo, ah, sí, vamos a ver una aeropista en alguna parte que me vas a llevar y que no sé yo dónde está, ¿sí? O sea, son argumentos sumamente ridículos solamente para soportar una cosa. Y insisto, el Mayo Zambada es agente de la DEA. Un agente de la DEA, ¿qué necesidad iba a tener de ser emboscado por un muchacho que además tiene una relación muy cercana con el Mayo Zambada y que de aquí parte ahorita otra teoría que la debo de explicar más adelante? ¿Pero qué tiene? ¿Cómo iba a ser emboscado? ¿Cómo un agente de la DEA va a ser emboscado para ser entregado al gobierno norteamericano? Por supuesto que no. El Mayo Zambada, desde mi punto de vista, versiones que tengo, desde algunas células que operan por el cártel de Sinaloa, gentes, fuentes informativas que están ahí, indican que el Mayo Zambada terminó por entregarse. Y aquí dejo el primer punto. El Mayo Zambada se entrega con el gobierno norteamericano por una sola razón. Porque el próximo sexenio que venía en México se le ponía sumamente difícil. No tiene relación con Claudia Sheinbaum, no tiene relación con el próximo secretario de Seguridad Pública. Y el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, pues tiene una conexión más directa con el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, creo que la posibilidad de la entrega del Mayo Zambada, o de simplemente viajar, porque ya no quiso estar de este lado, y habría que simular su entrega para acogerse algún beneficio después de haberle servido tanto tiempo al gobierno norteamericano en la prestación de servicios informativos, como chivo informante desde México. Entonces, ese punto creo que deja únicamente una salida. El Mayo Zambada vio un escenario muy difícil para el año, para el próximo sexenio, que ya comienza dentro de muy poco, con un Omar García Harfuch, que sin duda alguna lo convertiría en el principal blanco de su estrategia contra la delincuencia, pues para demostrar, porque van a llegar buscando un objetivo que sea sumamente llamativo a los medios de comunicación. Algo espectacular van a tener que detener. Ya no pueden detener al Chapo Guzmán, no pueden detener a Rafael Caro Quintero, no pueden detener al Güero Palma. Iba a ser un caso espectacular con el que tendría que abrir apetito la próxima administración en el combate a las drogas. Por eso considero que el Mayo Zambada dijo, ya estuvo bien, me voy para Estados Unidos. Y aquí hay una cosa que hay que agregar, ¿por qué aparece Joaquín Guzmán López en escena? Por una sencilla razón, me quiero José Luis. Acuérdate que de los cuatro hermanos, y lo hemos platicado aquí en este espacio, de los cuatro chapitos que están incrustados en el mundo del narcotráfico, pues Jesús Alfredo e Iván Archibaldo estaban confrontados con el Mayo Zambada. Pero los que sí atendían cierta relación, porque el Mayo Zambada los cuidó en la ausencia de Joaquín Guzmán, lo era, pues eran justamente Joaquín y Ovidio. Ovidio sabemos que ya está en una cárcel en Estados Unidos, pero Joaquín Guzmán no. Y entonces pienso que el Mayo Zambada, por ese cariño que le tiene a Joaquinito, pues se lo agarró y se lo llevó para entregarlo allá y llegar posteriormente a un acuerdo y salvarle la vida. Si lo dejan en México a Joaquín, lo matan, se lo tragan los cárteles contrarios. Entonces, yo pienso que aquí fue un gesto humanitario por parte del propio Mayo Zambada para salvar a uno de los hijos de Chapo Guzmán, que también debe de tener cierta preferencia, cierta predilección, el Mayo Zambada hacia él. El que hoy digan es que el abogado sale a decir que fue un secuestro, que se lo llevaron con mentiras, que Joaquín Guzmán López ya fue presentado a una corte y ya se declaró no culpable de 14 cargos de narcotráfico. Toda esta es una estrategia de la DEA para tapar un solo punto. La DEA no quiere que se sepa que hizo una operación extrajudicial, una operación milimétricamente bien calculada, para lograr la extracción del Mayo Zambada. ¿Y esto por qué lo señala? Pues para no afectar las relaciones diplomáticas México-Estados Unidos en el tema del narcotráfico que están sumamente afectadas por el presidente López Obrador. Totalmente de acuerdo, mi querido Jesús. Déjame hacer una pausa aquí en Mundo Narco y regresamos para seguir conversando. Tienen datos más interesantes. No se despeguen. Los narcotraficantes más poderosos y sanguinarios de la historia son los protagonistas de Mundo Narco. Dos reconocidos periodistas mexicanos, José Luis Montenegro y Jesús Lemus Barajas, quienes han estudiado por años los perfiles de los narcotraficantes y sus redes criminales, presentan una investigación profunda de cada capo, con testimonios reales de sus víctimas y cómplices. Mundo Narco Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando acerca... Es que esta es otra hipótesis que yo no había escuchado referente a que el Mayo Zambada pudo haber protegido a Joaquín Guzmán López, lo cual me parece loable porque Joaquín Guzmán López, recordemos que es ahijado del Mayo Zambada también. Entonces allí creo que existe un cariño, una complicidad también. Y recordemos que Joaquín Guzmán López, al igual que su hermano Ovidio, o sea, hermanos, hermanos, no medios hermanos como Iván Archival y Jesús Alfredo, ellos dos tienen la menor cantidad de cargos ahorita en cortas estadounidenses, lo cual les podría beneficiar para salir dentro de 5 o 10 años si es que también cooperan y se acogen al sistema de testigos protegidos. A ver, hay muchas cuestiones aquí que me parecen igual relevantes destacar, mi querido Jesús, porque tú hablas acerca de este viejo lobo de mar. Yo he tenido conocimiento porque he platicado con varios integrantes de la familia Zambada y ellos hablan de que el señor no salía sin seguridad. A ver, estamos hablando de que Ismael Zambada Sikairos, también el mayito flaco, tuvo conocimiento de las acciones que hacía su padre todo el tiempo. Entonces, allí el que el mayo Zambada haya sido engañado, supuestamente amarrado de los pies, de las manos, con una bolsa en la cabeza, metido en una cajuela, llevado a una pista clandestina y luego trasladarlo en una avioneta que no tenía matrícula, no tenía bitácora de vuelo hacia el Paso, Texas, a mí me parece muy inocente. Me parece como cuando el nieto le dice al abuelo que lo va a llevar al centro comercial, al cine y resulta que el nieto le saca tres pares de tenis al abuelo para que se los compre. En verdad, el mayo Zambada no era un improvisado. O sea, era un personaje de casi 80 años, 76 años, que ya sabía los tejes y manejes, tenía todas las conexiones gubernamentales en México, las alianzas en Estados Unidos, en Centroamérica, Sudamérica, en Europa, en Asia, inclusive con este tema de los precursores chinos, precursores químicos, perdón, para la fabricación de fentanilo. Entonces, no era un personaje menor, llevaba medio siglo escapando de las autoridades y por una estupidez, perdón que lo diga así, resulta que lo amagan y lo llevan a Estados Unidos. Aquí hay que aclarar eso, que durante muchas administraciones estadounidenses y mexicanas, el personaje intocable por antonomasia era Ismael el Mayo Zambada. Él tenía las conexiones, él era el dueño y sigue siendo el dueño de toda la ruta que sale desde la Ciudad de México hacia otros países en aviones comerciales de cargamentos de droga. Él era el principal operador de ese centro, él era el dueño del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces, vemos allí varios factores que parecerían inconexos, pero nos dan un panorama de quién era Ismael el Mayo Zambada. Hay un caso que a mí me parece interesante, que me gustaría que lo toquemos. Hablan, además de todo esto que hemos dicho en el episodio del podcast, también se liga mucho la captura de Ismael el Mayo Zambada o la entrega o el acuerdo que hubo con el gobierno de Estados Unidos con el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, tú lo recordarás muy bien, Héctor Melecio Cuen Ojeda, con este presunto engaño del secuestro, de cómo amagaron a Ismael el Mayo Zambada. Pero este personaje, que fue un dirigente del partido sinaloense de paz, fue asesinado en un intento supuestamente de asalto. Dicen que al arribar a una gasolinera ubicada en la presita al norte de Culiacán, este personaje, Héctor Melecio Cuen, dicen que era el principal amigo y operador de Ismael el Mayo Zambada y el que tenía conexiones con el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que a su vez tenía esta complicidad y amistad con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú crees que allí también haya habido, como lo han plantado varios colegas periodistas, que esté vinculado el asesinato de Melecio Cuen Ojeda con la entrega del Mayo Zambada? Quizás como en una especie de no dejar cabos sueltos sobre las operaciones, las juntas, los sobornos, el financiamiento de campañas evidente que hubo en la administración de López Obrador ahorita en esta contienda electoral. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo percibes esta lectura, mi querido Jesús? Bueno, José Luis, referirte únicamente que el tema de esta persona que hablas de Cuen, pues sin duda alguna, está más que señalado desde el interior del cártel de Sinaloa, que tenía un nexo, una cercanía muy precisa, pues con el Mayo Zambada y que sí trabajaba como operador. Y yo este asesinato sí lo asocio con este dejar libre, liberar al cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa se queda sin la cabeza, la cabeza que por muchos años fue el Mayo Zambada y que le pudo dar dirección y rumbo a la organización criminal más grande. Recordemos nada más que en estos momentos podría haber cerca de 7 mil personas que pertenecen al cártel de Sinaloa que saben que su líder máximo se ha entregado, o sea, se encuentra simplemente bajo la jurisdicción, la seguridad del gobierno de Estados Unidos, simplemente. Entonces, en ese momento estamos hablando de 7 mil miembros del crimen organizado que podrían estar buscando la posibilidad de decir esto ya se acabó, hay que reorganizarnos, hay gente, hay poderes internos que están movilizándose y el cártel de Sinaloa va a terminar atomizándose, va a terminar segmentándose en otros grupos y creo que va a haber muchas, muchas muertes en los próximos días con relación a los posibles mandos que puedan quedar al frente del cártel de Sinaloa. Evidentemente esto nos hace pensar en una siguiente arista. ¿Quién es el sucesor del Mayo Zambada en esta importante empresa criminal? Una empresa criminal en la que han depurado al socio mayoritario que es el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán ya quedó fuera prácticamente del cártel de Sinaloa y el Chapo Guzmán se podría considerar que hoy se encuentra solamente supeditado a las acciones de lo que estén haciendo Jesús Alfredo e Iván Archivaldo. O sea, el gran imperio del Chapo Guzmán está terminando en la operatividad solamente de dos de sus hijos. Y eso, aparte de que evidencia el rompimiento dentro del cártel de Sinaloa, pues también habla de que la mayor parte de los activos de ese cártel están bajo el control del Mayo Zambada y por supuesto que el próximo heredero, que yo pienso, por lo que sea, señala desde adentro del cártel de Sinaloa, pues es justamente el mallito flaco del que tú ya hablabas. Y por una sencilla razón, porque el mallito flaco pues tiene la bendición de los Cabrera. Entonces es una agrupación sumamente importante que está asociada con el cártel de Sinaloa y que su decisión pesa mucho con relación a quién va a estar al frente de esa corporación. Yo no le veo más que al mallito flaco al frente del cártel de Sinaloa tratando de recuperar el imperio que hizo su padre, porque aquí estamos hablando ya más de una empresa criminal, querido José Luis, estamos hablando de una empresa, más bien de una organización que representa el orgullo de una familia. Y estamos hablando de que no es nada más el cártel de Sinaloa, no es nada más la organización que trasega drogas, es el buen nombre en el mundo del narcotráfico, pues del Mayo Zambada. Y el Mayo Zambada, yo te lo puedo asegurar por conociendo sus pensamientos, el Mayo Zambada va a sacar la mejor partida de todo esto, porque también quiere seguramente ya, oye, 84 años, pues se siente, debe sentirse cansada la vida y creo que va a haber muchas más cosas que vamos a ver adelante, José Luis, con relación a los reacomodos dentro de las organizaciones o personas que han apoyado al cártel de Sinaloa. A mí me resulta un tanto extraño también con esta captura, entrega, traición, acuerdo, llámenle como sea, la paz, la Pax Narca que está ahorita reinando en Sinaloa. No hay, no ha habido enfrentamientos, no ha habido levantamiento de armas de algunos grupos, la gente del Guano está en silencio, la gente, me refiero a Aureliano Guzmán Loera, hermano del Chapo Guzmán, los chapitos no han hecho algún tipo de posicionamiento ni comunicado, Ismael Zambas y Kairos no han tampoco dicho absolutamente nada o su gente, los rusos, las flechas MZ, la mayiza, la sombreriza, nadie, y también los remanentes del cártel de Caborca de Rafael Caro Quintero, que eran, por supuesto, aliados de Ismael Elmayo Zambada, nadie se ha pronunciado al respecto, lo único que ha habido ha sido un gran despliegue de elementos de seguridad del gobierno de México para quizás contener el posible daño que existe en las próximas semanas, en los próximos meses. En serio, que me parece muy tenso porque creo que hasta al interior del propio cártel, si es que se refuerza la hipótesis de que se entregó el Mayo Zambada teniendo como objetivo pues ya acogerse a un sistema de testigos protegido, yo creo que también al interior del cártel han de estar desconcertados para también encontrar un culpable. ¿Quién fue? Si operó Joaquín Guzmán López o más bien él lo llevó o Joaquín Guzmán se convirtió igual en un chivo o en un soplón de Estados Unidos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué riesgo corre también la familia Zambada, las hijas del señor Zambada que algunas no están involucradas en el crimen organizado? ¿Qué va a pasar con el Mayito Flaco si va a tener aún más protección o ya va a ser el líder ahora que su padre cayó en desgracia? ¿Cómo va a adoptar, cómo van a adoptar los chapitos esta figura dominante para tener mayor control sobre las plazas? ¿Y qué va a pasar en otros estados donde combatí el mayo? Mi querido Jesús como Zacatecas, como Guanajuato que estaba peleando en la plaza con el cartel Jalisco Nueva Generación. Es decir, hay un sinfín de preguntas y parece que el país está en calma y eso me alerta mucho porque creo que el peor grado de violencia que puede existir en las naciones, en los estados, en los municipios es el silencio. O sea, cuando todo está sometido al yugo del narcotráfico vemos que existen este tipo de silencios que a la ciudadanía los mantiene alerta y no saben si mañana van a amanecer con una lluvia de balas o con operativos del gobierno o van a caer tres cabezas más y también preguntarte si tú ves algún tipo de alianza estratégica como yo lo he planteado en algunos medios de comunicación que aquí va a haber un reacomodo en las organizaciones criminales pero yo vislumbro que si los chapitos que ahora tienen más poder tengo conocimiento que tienen más dinero con el fentanilo han podido crear más fortuna y se han hecho de mejores capacidades como armas, equipos tácticos, militares, entrenamiento sofisticado, drones, aviones no tripulados, submarinos. O sea, veo que ya tienen más infraestructura. ¿Qué va a pasar cuando ellos quieran quizás pelear plazas y saber que tienen que negociar? Yo he dicho abiertamente que puede haber una fusión entre el cártel Jalisco Nueva Generación y los chapitos. Por ahí siento que va y si en la próxima administración ellos no hacen un movimiento de esta naturaleza, siento que la Secretaría de Seguridad a cargo de Moana García Harfush va a decidir o entre proteger al cártel Jalisco Nueva Generación o ir con todo en contra del cártel de Sinaloa. ¿Cómo lo ves tú? Híjole, Gonzalo, gracias por una reflexión. Obligas a la introspección profundamente, de veras. Mira, si me permites, creo que estoy de acuerdo contigo en esto, en lo que refieres de que en el próximo sexenio donde Omar García Harfush va a llevar la voz actuante en el combate contra el narcotráfico, esa fue la principal motivación para que el Mayo Zambada se haya entregado, no capturado. Se haya entregado porque si partimos del principio de que siempre fue un agente de la DEA, no creo que tuvieran que ir a capturarlo, simplemente él va a tener un trato VIP en la cárcel y al tiempo vamos. Creo que lo que deja a Céfalo el Mayo Zambada de alguna forma va a tener que tener pronto dueño. Mira, tú decías qué va a pasar con aquellas plazas en donde el cártel de Sinaloa como Zacatecas enfrenta a otros grupos criminales. Simplemente van a llegar a un acuerdo y seguramente muchas de esas células que hoy se encuentran ya huérfanas de un liderazgo van a tener que cambiar de bando y van a tener que acoplarse y aquí también va a contar mucho la disponibilidad de otros grupos del crimen organizado para asumir aquellas células con las que estaban guerreando y para eso ponemos de ejemplo al cártel del Jalisco Nueva Generación. Recordemos que el Jalisco Nueva Generación nunca ha estado tan distanciado, más bien, de hecho, no ha estado distanciado del Mayo Zambada y que viene una relación de aquella vez que Nemesio Seguera secuestró a los chapitos allá en la leche en el restaurante de Vallarta y que fue el Mayo Zambada con la mediación del cártel de los Damaso con Edgar Beitia que lograron la recuperación y salvar la vida de Jesús Alfredo y de Iván Archibaldo. Entonces, eso acercó mucho al Mayo Zambada con el Nemesio, el líder del Jalisco Nueva Generación, con Nemesio Seguera y ese acercamiento creo que lo podía utilizar hoy, en este momento, el propio Nemesio Seguera quedándose con algunas de las células, algunos de los activos que formaron parte del cártel de Sinaloa y con esto pues creo que el cártel preponderante que ya se está cumpliendo el objetivo del sexenio que viene, el cártel preponderante ya comienza a ser el Jalisco Nueva Generación. Entonces, esto lo vio así, pues oye, los años no son en balde y los años se vuelven sabios y aunque sea dentro de la criminalidad hay una sabiduría la que está manifestando con esta acción el propio Mayo Zambada a sus 84 años de edad pone en jaque el análisis de la información del mundo del narcotráfico en México. Entonces, un capo que se entrega, que va y se entrega, que se lleva a su hijado, uno de los preferidos hijos del chapo, es para salvarle la vida y con eso él ya está cumpliendo bien, seguramente va a tener algunos beneficios, seguramente le van a otorgar alguna posibilidad de conservar como él pedía sus activos económicos y seguramente se verá más cercano a los servicios médicos que en algún momento algunos han dicho que ha reclamado. Entonces, el caso suena muy interesante, el Mayo Zambada deja céfalo el cártel de Sinaloa y con ello la posibilidad de que el cártel Jalisco Nueva Generación lo asuma, pero también también deja abierta la posibilidad de que algunos grupos del cártel de Sinaloa se adhieran a los chapitos, a la famosa chapiza que para hacerlo fortalecer, no debemos de olvidar una cosa, el chapo Guzmán y el señor del sombrero, el señor el Mayo Zambada tienen una relación sumamente estrecha, son compadres, son amigos, son hermanos del mundo criminal y hay un cierto dejo de agradecimiento siempre en esas relaciones y ¿por qué te digo esto? Porque posiblemente con esta entrega del Mayo Zambada le va a bajar presión a lo de a los procesos que podría estar enfrentando Ovidio Guzmán y el propio Joaquín Guzmán López y también hay una cosa importante, otro gran amigo del Mayo Zambada es Rafael Caro Quintero Rafael Caro Quintero recordemos que está en la prisión de Almoloya a la espera de la extradición para ser juzgado en Estados Unidos por el asesinato de Kiki Camarena si llega el Mayo Zambada a una corte norteamericana y comienza a hablar con la fiscalía de Estados Unidos y dice cuál es la verdad del asesinato de Kiki Camarena estoy seguro que con ello está salvando de la cárcel a su amigo Rafael Caro Quintero entonces creo que aquí hay un acto hay un dejo de buena voluntad que muchos dicen los narcotraficantes nunca tienen buenos sentimientos no, pero son solidarios entre ellos son muy solidarios a final de cuentas y la amistad es imborrable entre los grupos de narcotráfico tenemos eventos como el de el distanciamiento que se dio del señor de los cielos con el Chapo Guzmán que también fue imborrable aunque si estuvimos separados se respetaron y en este caso creo que ese ese grado de respeto del Mayo Zambada hacia Rafael Caro Quintero que aún cuando hoy no son socios tú ya lo decías como desde ahí con el rompimiento con el con Caro Quintero Caro Quintero con sus sobrinos decide crear el cártel de Caborca y con esto creo que podría salvar a Caro Quintero de la posibilidad de permanecer en la cárcel pues más allá de ganar un amparo porque si el Mayo Zambada va y habla lo que sabe del asesinato de Quique Camarena estoy seguro que le van a dar credibilidad y van a reconocer en Estados Unidos que el asesinato de Quique Camarena no lo cometió Rafael Caro Quintero y sus socios sino que fue cometido por un agente de la CIA por Félix Rodríguez y con la participación de un secretario de Gobernación en México Manuel Bartlett Díaz hoy por cierto miembro de la Cuarta Transformación director de la Comisión Nacional perdón de la Comisión Federal de Electricidad entonces creo que esa parte del Mayo Zambada yendo a hablar a Estados Unidos va a poner en claro muchas cosas y va a aliviar muchas cosas creo que incluso incluso podría terminar por ponerle un clavo al ataúd de Genaro García Luna cuando vaya y reconozca que efectivamente García Luna estaba al servicio de su cártel y de cómo el propio Mayo Zambada en sociedad con Arturo Beltrán Leiva decidieron crear una vaquita un fondo económico de 20 millones de dólares para pagarle al entonces presidente recién electo Felipe Calderón para que pusieran la Secretaría de Seguridad Pública a un agente afín al cártel de los Beltrán y al cártel de Sinaloa y esto contado justamente en su momento por el Sergio Enrique Villarreal Barragán el grande entonces creo que hay mucho sí hay mucho hay mucho de participación de o mucho de interés en la participación del Mayo Zambada en una declaración porque hasta él mismo podría decir si le dimos o no le dimos dinero al presidente López Obrador para sus campañas o sea es sumamente interesante y estoy seguro que más de más de cinco políticos en México de muy muy alto nivel no han conciliado de sueño en los últimos días déjame hacer una pausa mi querido Jesús y regresamos aquí para seguir desvelando más secretos de la mafia los narcotraficantes más poderosos y sanguinarios de la historia son los protagonistas de Mundo Narco dos reconocidos periodistas mexicanos José Luis Montenegro y Jesús Lemus Barajas quienes han estudiado por años los perfiles de los narcotraficantes y sus redes criminales presentan una investigación profunda de cada capo con testimonios reales de sus víctimas y cómplices Mundo Narco Regresamos a Mundo Narco los secretos de la mafia fíjate que aquí me haces reflexionar aún más de todos los cuestionamientos que te hice perdón los cuestionamientos pero es que tú y yo somos periodistas y estábamos todo el tiempo cuestionándonos hasta si vamos a comer tortillas o frijoles entonces por ejemplo aquí con el tema del Mayo Zambada creo que se apertura parecería que todos los capos mexicanos la mayoría sinaloenses que están allá ya conformaron una secta en las cortes de Estados Unidos para inculparse entre ellos pero al final vas a ver que van a terminar ganando la mayoría bueno el Chapo Guzmán ya no porque está en una prisión de máxima seguridad de súper máxima seguridad pero a ver mencionabas algo muy interesante el Mayo Zambada a ver tenemos grandes capos flamante desfile de capos en Estados Unidos vámonos Ovidio Guzmán López Ismael El Mayo Zambada Joaquín Guzmán López Genaro García Luna Damaso López Núñez Damaso López Serrano ya salió pero bueno Edgar Veitia tenemos a Jesús Zambada el hermano del Mayo tenemos en verdad a un sinfín de capos que entre ellos como bien dices la lealtad reina lo cual podría darle beneficios como 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 refieres a los hijos del Chapo si es que tiene todavía ese dejo de lealtad el Mayo Zambada vamos a ver si en ese acuerdo logra hundir a Genaro García Luna logra llevar a cuentas algunos otros políticos mexicanos o abrir investigaciones en contra de otros narcotraficantes poner a temblar expresidentes desde ¿qué te gusta? Miguel de la Madrid Carlos Salinas de Gortari Ernesto Cedillo Vicente Fox Felipe Calderón Enrique Peña Nieto y actualmente Andrés Manuel López Obrador por lo menos a estos presidentes yo creo que si va a poner en jaque cuál fue la participación bueno a uno de ellos no porque ya está ya está muerto pero a partir digamos de Carlos Salinas de Gortari entonces creo que allí va a haber algún algún tipo de estrategia también por parte de los narcotraficantes para saber cuáles fueron las redes cuáles fueron las complicidades quiénes fueron los implicados y lo más preocupante para mí en este caso es que a casi una semana de la captura entrega traición como le quieran llamar de Ismael Elmayo Zambada seguimos hablando de narcotráfico porque la red financiera la red operativa la red de sobornos la red de políticos y empresarios corruptos los todo el andamiaje político criminal del narcoestado en México sigue allí él lo dijo en una entrevista con Julio Scherer a la revista Proceso que si lo mataban o lo atrapaban nada cambiaba y hemos estado platicando de eso y mientras tú y yo estamos conversando en este momento en la sierra de Sinaloa de Durango de Chihuahua en este triángulo dorado se está cocinando la próxima tanda de fentanilo que los narcotraficantes pueden lograr con 15 mil pesos y distribuirla en el mercado estadounidense hasta en 2.5 millones de dólares es decir nada está cambiando los adictos que son en su mayoría estadounidenses en este país que es el mayor consumidor de drogas en el mundo allí están es decir la demanda sigue la oferta está más latente que nunca los beneficiados siguen operando tienen nombre y apellido Iván Archibaldo Jesús Alfredo Guzmán Salazar Aureliano Guzmán Loera ahora Ismael Zambada Sicairos Nemesio Seguera Cervantes todos están allí no ha cambiado absolutamente nada en un panorama más amplio mi querido Jesús que vislumbras para los próximos días semanas en este reacomodo criminal ya para ir cerrando el episodio de Mundo Narco sin duda alguna que nos queda mucha tarea por delante querido José Luis pero si revisar yo nomás quiero agregar acotar un poquito a lo que a esta tremenda exposición que has hecho respecto al tema de que va a pasar lo que dices refiriendo a la entrevista de lo que dijo el propio Mario Zambada que si él caía de alguna forma no iba a cambiar nada sin duda alguna son otros tiempos él hablaba en aquellos tiempos cuando todavía el cártel de Sinaloa estaba gobernado por un triunvirato si él no estaba estaba el chapo si no estaba el chapo pues estaba el propio Rafael Caro Quintero son tiempos distintos los de aquellos a los de ahora hoy si el mayo no está si pasa si pasa y lo vamos a ver si pasa la desintegración del cártel de Sinaloa si pasa el dejar de ser el cártel más poderoso de México si pasa el que el Jalisco Nueva Generación pueda absorber esta agrupación criminal si pasa en que sus declaraciones sean tomadas con mucha seriedad y mucha atención en Estados Unidos y si pasa que muchos muchos políticos podrían ver sus carreras terminadas de la noche a la mañana con una sola palabra del mayo zambada entonces estamos viendo circunstancias muy distintas a las del 2010 cuando fue la entrevista con Julio Scherer en cuanto dijo hoy estamos a 14 años de distancia el mundo del narco ha evolucionado sumamente hoy si pueden pasar muchas cosas y lo que yo veo principalmente es que el mayo zambada por un lado ha decidido retirarse salir por la puerta principal no quería obviamente esto del ser secuestrado pues es también parte de cubrirle su dignidad de decir ya se fue a chivatear Estados Unidos y más bien Estados Unidos lanza la estrategia mediática digan que fue secuestrado por el por el hijo del Chapo Guzmán o sea eso es lo que lo que está pasando y lo que yo veo es un Chapo perdón un mayo zambada pues saliendo ya retirándose prácticamente yendo así como tú y yo un día vamos a ir a las Afores a ver cómo nos retiramos y cuánto nos quedó en la Afore él ya está yendo a su Afore prácticamente él ya está en la fila de la jubilación él ya no quiere pleitos y quiere salvar lo más que pueda eso sí va a dejar las bases para que el mayito flaco pueda crear su propio imperio o sea no está diciéndole de todo adiós al narcotráfico está pensando en la posibilidad de que la familia de que sus hijos que están dentro del negocio pues puedan continuar floreciendo como él floreció en algún momento Pedro José Luis a mí lo que me preocupa es la facción de los chapitos en la cual me he especializado bastante que veo que es que ellos han ocupado a esta nueva generación de jóvenes como Natanael Cano Peso Pluma para promover sus acciones criminales mediante narcocorridos yo los he denominado los relacionistas públicos del crimen organizado y a mí me preocupa que en esta exacerbación de la apología del delito ellos sigan como son jóvenes realmente entre 40 años algunos 30 y tantos ellos sigan promoviendo y reclutando a más gente que quiera ese estilo de vida y que se conviertan prácticamente en caibiles que se conviertan en sicarios que dan la vida por su jefe con tal de tener una vida aspiracional entonces allí en el reacomodo de los chapitos creo que también va a haber un reclutamiento masivo de jóvenes que quieran acercarse a este estilo de vida y quieran dar la vida por el jefe yo creo que también se acerca una nueva generación de sicarios que están quizás más agresivos y avesados a obtener ganancias jugosas con tal de tener una vida digna como la que profanan o como la que como la que profesan perdón los hijos del chapo ¿no? mujeres felinos carros de lujo mansiones viajes a Dubái creo que eso también es preocupante que las nuevas generaciones no se acerquen a ese estilo de vida y no lo adopten como un modus vivendi porque van a terminar no van a terminar como el mayo zambada coronado en la gloria consagrado después de haber creado un imperio criminal a costa del soborno la sangre y sudor de otros no van a terminar muertos eso es la realidad van a terminar en una cárcel siendo pues prácticamente pues cualquier cualquier otro tipo de reo relegado a un nivel de lo más bajo comiendo comida asquerosa y en condiciones de hacinamiento yo así lo veo veo una generación que podría aspirar a eso cuando realmente no sería la solución a sus problemas económicos eso es una una hipótesis un estudio un como le quieran llamar a título personal mi querido Jesús mira con relación a ese tema yo considero una situación bien básica que el hecho de que los chapitos hayan crecido cerca del cártel de Sinaloa cerca del mayo zambada que prácticamente compartan un territorio en común no significa que el destino de los chapitos tenga que estar sujeto al destino del mayo zambada el mayo zambada creo que ya ha tomado claramente cuál va a ser el destino el mayo zambada ya ha establecido que ya quiere retirarse y quiere dejar las bases sólidas para que su hijo o el mayito flaco pues pueda continuar haciendo su labor entonces yo creo que a veces la inercia del pensamiento de pensar que los chapitos son parte del mayo pero que en realidad no son parte del mayo pues debemos de ver a los chapitos tan como vemos al cártel de al cártel de Santa Rosa o los templarios o al del golfo o sea son organizaciones independientes que van a buscar por supuesto posicionarse pero que no están supeditadas al destino ya de lo que pase con el mayo zambada entonces yo considero yo considero que de entrada los chapitos van a tener que seguir y efectivamente por ese rumbo porque seguramente la ambición la aspiración de ser los mejores en este mundo del narcotráfico que tú has estudiado bastante sobre todo a estos muchachos y que en tu libro genial disculpa que lo diga en tu libro general de los chapitos que has publicado que está en circulación está más que clara la radiografía de quiénes son pues si van a tender a crear un mito van a tener que nacer en función del mito aquí nada más hay que ver quién es el que va a crecer si Iván Archibaldo o Jesús Alfredo pero van a tener que crecer en el mito y ese mito lo van a llevar al extremo seguramente como dices tú vendrán sicarios ultra violentos rayarán en el terrorismo o sea no nada más se van a limitar al tráfico de drogas entrarán a otros negocios pero si se va a hacer una agrupación criminal muy muy peligrosa en México eso sí me queda claro que el rompimiento de los chapitos con el cartel de Sinaloa la van a convertir en organización más violenta seguramente incluso más que otras como en los Zetas por ejemplo pero vamos a ver vamos a ver cómo sigue evolucionando evolucionando el tema yo aquí le apuesto a que en breve el mayo zambada vaya a una corte y acepte una especie de criterio de oportunidad para someterse a una posible ayuda del gobierno norteamericano convirtiéndose en un capo protegido y seguirá desde ahí dictando algunos señalamentos sobre cómo está la estructura del crimen organizado en México que es muy necesaria para el peso de la población para la perrada nosotros los de a pie es muy necesario conocer y saber qué es lo que piensa el mayo zambada un gran favor nos haría a los mexicanos que dijera quiénes estaban coludidos con quiénes y cómo estaban coludidos y de a cuánto era esa colusión y eso comenzará para ver si de esa forma querido José Luis para ver si de esa forma comenzará a actuar la Fiscalía General de la República que ya ves que el señor Alejandro Gertz Manero pues dormido dormido en sus laureles como si no tuviera ninguna obligación como si no tuviera la responsabilidad de informarnos a los mexicanos porque él piensa que la fiscalía es de él que es su empresa particular y no se pone a trabajar y peor tantito tenemos un gobierno ineficiente que no le exige cuentas al fiscal ojalá que esto nos quede de ejemplo y que esa sacudida que va a dar el mayo zambada que ojalá así sea y que no quede en algo así como ya el parto de los montes esperemos a ver qué pasa mi querido José Luis por lo pronto yo tengo mucha fe en que van a salir muchas cosas a partir de las declaraciones del mayo zambada esperemos que así sea y también que el gobierno entrante de Estados Unidos ya sea el candidato republicano Donald Trump o la posible candidata demócrata Kamala Harris no ocupen esto a manera de intercambio político o a modo o manipulación que seguramente así será para obtener mayores beneficios de la intromisión que pueda ocurrir en algún momento de elementos ya sea drones aviones no tripulados militares de Estados Unidos que quieran ingresar a México para acabar con los narcotraficantes también hay un juego de tensiones ahí vamos a ver cómo lo manejan y agradecerte siempre esta oportunidad mi querido Jesús nos hemos extendido en este episodio bastante pero mira a mí no me importa el tiempo me importa disfrutar y gozar contigo esta información porque era necesaria la audiencia le estaba pidiendo gracias a todos los que me escribieron a mis redes sociales para decirme cuándo sale el episodio del mayo zambada bueno ya lo teníamos pactado con mi querido Jesús pero por problemas ahí de comunicación no habíamos podido estar pero aquí estamos mi querido Jesús siempre a la orden y un gusto tenerte en este en este tu programa gracias 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 bien agradecido por esta posibilidad insisto y si nos alargamos pero creo que vale la pena vale la pena tener que decirle a la gente lo que está pasando en esa historia estoy contigo mi querido hermano y gracias al pendiente un abrazo a la distancia por favor compren el libro el cártel judicial radiografía de un poder fallido de Jesús Lemus para que entienda también cuáles son las fallas del estado mexicano y por qué no es que se logra una justicia una pronta justicia a la ciudadanía a los comunes a los de a pie porque está plagada de jueces de magistrados que operan a modo a discreción con cuotas y cuates lo cual no permite que México viva pues una experiencia justa en términos de justicia social de seguridad pública en todos los sentidos entonces cómprenlo es un gran libro que vale la pena formato físico y también en formato digital y hablando del tema de narcotráfico ojalá pueda comprar también y adquirir el libro Los Chapitos de mi autoría radiografía de una radiografía criminal de los herederos del cártel de Sinaloa también en formato físico y formato digital síganos en todas nuestras redes sociales a Jesús Lemus lo encuentran como jjesuslemus o jjesuslemusbarajas está en youtube tiene tiktok está en ex ya también vende casi casi tamales los domingos mi querido Jesús y a mí me encuentran también en todas las redes sociales como montenegro jluis o jose luis montenegro te mando un abrazo mi querido Jesús gracias ¡Gracias!